Hoy os enseño a preparar empedraz de bonito del norte y judías. Cortamos y picamos un trozo de pimiento rojo, un trozo de pimiento verde que previamente hemos lavado, pelamos un pepino, le quitamos las pepitas del centro y también lo picamos. Pelamos un tomate pera y lo picamos, un huevo cocido y todo al bol. Incorporamos las judías cocidas, bonito del norte y aderezamos al gusto. Sal, binarbe de jerez y aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien y platazo que ya tenemos listo. Llenamos el bol y decoramos con unas aceitunas negras. A ver quién dice que no este platazo.